Lo que intentamos hacer era hacer el periodismo ese que nos había enamorado, de decir, es que esa foto, el tío, UGT, Felipe González, Alfonso Guerra, Setién, que no les dejó hacer el funeral en El Buen Pastor, que se tuvieron que ir a la Basílica, que lo querían llevar por las autoridades con toda la amenazadeta en un camión, y la gente de la UGT, que antes preso y UGT iban siempre de la mano, pegaron un golpe de riñón, cogieron el ataúd y lo sacaron lloviendo y tal, y queríamos encontrar a alguien de esos, y encontramos a Ramiro. Entonces, al final, es periodismo en Internet, fue una doble página en local, pero que es hacer periodismo, como decía Juanjo, sin apellidos. Nosotros contamos las historias, encontramos a la gente, y luego pues ya decimos con los diversos formatos que hay cómo contarla. Estas son cosas que a mí me parecen genialidades que hace la gente que se dedica en el periódico a hacer las portadas, que son el Valdemoros, José Santos, JJ, Félix, por supuesto el director. En este caso no he cogido una fotografía, que también se hacen con fotografías, que es todo lo que se llama la visualización de datos. A mí esta portada me parece magistral, y lo que hago es las pongo en el blog, las mando por el Twitter, y toda la comunidad de diseñadores gráficos y de periódicos de España y de América, sobre todo de Argentina y de México y todos estos sitios, trincan estas y consigues una notoriedad y una relevancia impresionante, porque estos trabajos son buenísimos, y esto sí que es papel, papel, puro papel, pero es que hay que seguir haciéndolo bien. Mira, aquí tengo otra. Esta de la huelga del 29S, que está escrita con los servicios mínimos, es maravillosa. Es decir, nosotros seguimos haciendo todo el rollo de Internet, pero sin perder lo del papel. Este es el jornal de noticias, uno de los periódicos más importantes que hay en América. Hizo esta portada, y esto es para demostraros que lo que digo es cierto. Y salió en todos los blogs, y en todos los periódicos, y la propusieron para premios de periodismo. Entonces yo cogí y dije, me parece estupendo que se lo den, solo con una condición, de que también nos la den a nosotros. Porque nosotros la hicimos antes. Ahí está, sin problemas. Todo esto es hacer papel, pero gracias a que lo metemos en los blogs, lo metemos por Twitter y por el Face, puedes documentar que tú has sido primero. Y entonces toda la gente como que se plegó y diciendo, oh, ideal, qué buenas cosas hacéis. Eso estuvo muy bien. Voy a terminar con dos ejemplos. De usos de redes, para que veáis la capacidad y la potencia que tiene. Facebook, que se está convirtiendo en una especie de Google, que tiene ya tantos millones de usuarios y pasan tantas cosas, que hay gente que ya solamente entra en Facebook, y no sale de ahí, porque tiene todo lo que tiene. En esta ciudad es cierto que Joe Strammer, el que fue líder de la banda británica Los Clash, que tiene una canción, para los que no lo sepáis, que es Spanish Bones, que habla de Lorca y de Granada, vivió aquí porque se enamoró y todas esas cosas. Y tuvo mucha relación con los músicos de aquí, y siempre se le hicieron homenajes, y siempre se le quiso, pues no sé, se decía, pues bueno, había que hacer algo más, que un homenaje, no sé qué, no sé cuántos. Y nosotros recogimos de la calle esas ganas que había de rendirle un homenaje a este señor, que se murió, y entonces creamos, ahí veis los administradores, Carlos Morán, del Periódico Ideal, y el otro, que soy yo. Creamos esta página en Facebook, y empezamos a pedir a la gente que se sumara a la iniciativa. Y aunque solamente veis que hay ahí 2.197 personas, a lo largo de todo esto, si le vas dando para abajo, cada vez que poníamos algo, estuvimos un año así. Esto estaba lleno de gente, y lo que hace este contenedor es recoger una iniciativa. Una iniciativa que ya estaba en la calle, la pones en una red social, y tú coges y se va alimentando sola, o la vas poniendo las nuevas noticias, y vamos publicando en el periódico, de aquí lo puede coger, es una fuente de información, lo puede coger cualquiera, lo cogió el Guardian, lo cogió el Telegraf, y entonces al final se pusieron de acuerdo en el ayuntamiento, porque la Comisión de Honores y Distinciones debe aprobar las cosas por unanimidad, y gracias a la gente que pidió que le dieran una calle a este señor, pues el Ayuntamiento de Granada se lo ha concedido, y gracias a las redes, a nosotros nos han dado muchos contenidos para publicar, y esto lo ha publicado casi todo el mundo, yo lo he visto en el país, lo he visto en cantidad de sitios, en Canal Sur, y muchas cosas. Y luego también, de Twitter, que es una que os gustará mucho, hicimos esta de aquí, y ya voy a ir terminando, que se llama Ideas para Granada. Twitter es una red social que permite mandar gratis mensajes en 140 letras, 140 caracteres. Entonces nosotros hablamos con 100 personas para pedirles Ideas para Granada, por teléfono, la vieja usanza, piti-clin, piti-clin. Pero luego dijimos, nos interesa una más, que es la de la gente que quiera mandar con una etiqueta, que es el símbolo ese, que se llama Hashtag, que nos mande sus ideas. Y nuestra sorpresa es que llegaron miles de ideas, muchas se repetían, pero cada uno con sus matices. Y entonces ese día, que fue un domingo, hicimos como, quiero recordar que eran 8 páginas con las 100 ideas, bien explicadas, bien diseñadas, con, yo que sé, ampliación de Sierra Nevada, el parking del Realejo. Y estuvimos monitorizando todo Twitter, el grupo Facebook, y estuvimos haciendo con los blogs vídeos sobre los temas propuestos y al domingo siguiente publicamos otras 8 páginas con una selección de las 100 ideas que nos había mandado la gente que no estaban aquí. Y entonces conseguimos una conversación estupenda gracias a las redes sociales que nos revertió en nuestros propios contenidos del papel y también en la web. Y el ejemplo paradigmático que a mí es el que más me divierte de todo esto y ya con esto lo termino es este de aquí. Bueno, espero que no se sientan ofendidos. ¿Qué es esto? Esto es, en la carretera de Jaén, una calle que hay detrás que se llama Averroes, una pequeña urbanización de casas adosadas. Pequeñita, sin más, con 15 o 20 números. Está el 6, el 5 y el 4. Eso creo que es el 6 y el 5. Y en el 4 resulta que han montado un buticlub, un burdel, como le quieran los tres llamares. Y no es que ellos protesten porque pase eso, sino porque a partir de las 10, 11, 12 de la noche eso debe ser un carajal de coches, de gente que se mete, de tal, de gente que va, que igual se toma una copa de más y en vez de tocar en el burdel toca a la una de la mañana en tu casa. Entonces, hicieron una protesta. Hicieron una protesta y unos pusieron el vecino de aquí puso esta queremos tranquilidad y el vecino de la derecha puso esa sin saber que al poner las juntas leyéndolo como se lee decía todo lo contrario. Y esto lo mandamos a lo cogió y lo detectó la información la hizo José Ramón Villalba y se hizo perfecta. Salió en el periódico y tal. Pero José Enrique Cabrero que estaba ahí editando las portadas de Ideal.es al ver el vídeo dijo no me lo puedo creer y hizo esta captura porque se veía al fondo y la ampliamos la vio lo metimos en su blog que veis que tiene ahí se ve arriba 30 ha tenido creo que son 45.000 visitas fue portada en Meneame lo conoce todo el mundo se convirtió en un viral pero no solamente eso sino que una vez que estaba esto así dijimos pues como lo de los tres cerditos vamos a terminar de contar la historia ¿quiénes han sido? habrá que contar alguien habrá sido ¿no? lo habrán ¿no? entonces cogimos y nos fuimos a hablar con ellos y fuimos a hablar con ellos y nos contaron lo que les pasó que fue un fallo de coordinación y ahí están ellos los dos se llaman Víctor que se ve además perfectamente que la casa de uno es uno la casa es otro y nos contaron toda la historia y una cuestión que había salido en las redes la volvimos a recuperar para el periódico y le hicimos un vídeo un vídeo compañero y es decir que una cosa que era una protesta hemos sacado seis cosas distintas contándolos bien en ocho formatos que son en vídeo en texto en web en galería de fotografías en papel otra vez otra vez otro vídeo en Facebook veintipico comentarios dos portadas quiero recordar una portada de Meneame y otra que es un agregador de noticias que te da nos dio como diez mil visitas que es un montón porque la media de visitas un día de una noticia local en portada son dos mil visitas y con este tipo de cosas no es como lo de los tres cerditos pero sí si consigues de antes que solamente ibas a la calle y hacías un tema pues ahora hacemos todas estas cosas y ahora como está Molero aquí le voy a enseñar nuestro último trabajo que no he dicho nada a él que no está publicado voy a poner el comienzo nací con la corona es el lema que está grabado bajo el escudo de la ciudad de Granada en la doble puerta de madera por la cual se accede al despacho del alcalde de Granada don José Torres Hurtado que es este que están viendo en este preciso momento que tiene todos sus papeles sus bolígrafos todo el material de oficina esto es lo que hace aquí Molero nos metemos en los despachos y contamos como son para saciar la curiosidad de la gente y esto luego lo contamos en el periódico lo distribuimos en la web lo distribuimos por las redes sociales y lo que hacemos es monitorizarlo porque luego las reacciones las conversaciones que se producen bien trabajadas suelen dar pie a la creación de nuevas noticias en los nuevos formatos con el último ejemplo es el del domingo el domingo hubo un pequeño temblor de 3,6 en la escala Richter en Granada el domingo pasado bueno lo publicamos en cuanto nos enteramos en la web que fue Lara Ochoa y tuvo 60 comentarios en el grupo de Face tuvo 20 y pico una etiqueta que creamos terremoto a Granada en Twitter fue por supuesto trending topic local y tuvo 30 comentarios recogimos todos los testimonios hicimos un reportaje de citas porque pedimos testimonios y lo volvimos a publicar ha sido un susto tremendo que es el que nos decía creo que era una señora de Ojíjares y lo volvimos a publicar en la web y en el periódico ya no publicamos que había habido un terremoto sino publicamos lo que la gente nos había dicho de cómo había sentido el terremoto que es todo lo que nos ha cambiado y es todo lo que estamos haciendo multimedia con vídeos con fotografías trabajando en internet y distribuyéndolo socialmente a través de las redes sociales pero escuchando a la gente lo que dice para volver a recuperarlo convirtiéndolo en fuentes y bueno pues no sé si eso os habré divertido yo estaba muy nervioso os lo agradezco mucho muchas gracias bueno pues como decíamos antes no se trata de ponerle apellido sino de hablar de periodismo imagino que cuando se inventó el teléfono nadie hablaba de periodismo telefónico y el teléfono es un elemento fundamental para hacer nuestro trabajo en el periodismo pues igual con las nuevas tecnologías se acredita lo de digital pero el día de mañana será otra cosa lo importante es periodismo y lo importante es hacer lo que ya hacían todos cuando este negocio empezaba que es escuchar estás pendiente de lo que dice la gente para luego contárselo a los demás nada más Javier antes de terminar Javi una pregunta entonces esto nos tranquiliza a los periodistas que somos periodistas de papel impreso porque lo que se está diciendo es que el papel impreso va a desaparecer que le quedan unos cuantos años de vida y en cambio la fórmula que tú acabas de ver aquí es un periodismo multimedia donde el papel impreso también tiene su oportunidad bueno en estos momentos yo creo que sí y que tenemos un buen futuro hay que trabajarlo pues que nosotros hemos evolucionado bastante hemos mutado bastante y estamos tratando de buscar un modelo en cualquier caso sinceramente lo digo si somos capaces de contar historias como la del barrio o si somos capaces de llamar al gobierno de Marruecos en agosto que está la administración paralizada y encima en Marruecos era el ramadán porque había salido una noticia que decía que Marruecos pide a la Alhambra el importe del dinero de las taquillas y cuando conseguimos utilizar o sea confirmar que nos dice la embajada en Marruecos que eso es mentira lo publicamos Rafa Lamela y yo inmediatamente en la web que estábamos Eduardo Peralta el director muy pendiente de eso arrasamos arrasamos pero es que luego abrimos el periódico con eso y a nosotros nadie nos ha dicho nunca nada porque habéis publicado esto el ideal yo creo que si hacemos buen periodismo tenemos recorrido y si en algún momento dado el periódico en sí no da de sí pues tenemos todos los móviles tenemos las tabletas tenemos los que os cosí más tenemos los productos tenemos cantidad de cosas podemos hacer vídeos podemos hacer lo que tenemos que hacer es periodismo tenemos una pregunta por ahí aquí en la primera a ver si pueden bajar un poco los focos porque si no no podemos ver ahí viene un micrófono espérate te van a dar un micrófono gracias espérate que salga el anuncio de Zurich para que funcione a ver que tenía varias preguntas comentario lo que pasa es que una vez que ha finalizado la intervención me he quedado inquieto yo necesito saber si el alcalde tiene ordenador en su despacho no creo léalo en la edición impresa del diario ideal bueno bueno la pregunta un par de cosas tiene una tableta uno de los temas que que has comentado hace referencia bueno a la creación de portadas de de distintos artículos que al final pues buscáis que se difundan por las redes sociales y que bueno pues que a lo mejor acaben publicado en un blog en latinoamérica y que adquieran difusión en ese sentido yo me pregunto y quizás una cuestión un poco técnica legal cuál es la política de derechos de autor con la que con la que vosotros trabajáis y con la que los lectores vuestros digamos pueden trabajar a la hora de publicar algo que está en vuestra página por ejemplo si yo hago una captura de pantalla o una fotografía del periódico yo puedo publicarlo yo puedo eh publicar bueno pues sí parte de un artículo de vuestro periódico porque yo entiendo que vosotros trabajáis con copyright entonces no sé si hasta qué punto yo me sentiría cómodo de dar difusión a vuestro trabajo sabiendo que aunque os beneficia quizá me puedo estar metiendo en un charco esa es una una de las preguntas y bueno la otra por tampoco alargar mucho quería preguntarte quizá con uno de los grandes fenómenos que realmente no es periodismo pero que se han dado en estos últimos tiempos que es el tema de pues de de Wikileaks ¿no? hace apenas unos días me parece que fue el director del New York Times escribía una carta en en el país en el que hablaba cómo precisamente después de Wikileaks de Wikileaks parece que el efecto ha sido todavía digamos contraproducente en el sentido de que las filtraciones se han cerrado aún más la gente tiene miedo a bueno hablar con periodistas bueno incluso con los propios embajadores ¿no? entonces quería conocer un poco cuál es tu opinión en ese sentido de qué impacto ha tenido o pueden tener fenómenos como Wikileaks o fenómenos que puedan salir en la red pues vinculados a periodismo o que suplen digamos lagunas ¿no? que el periodismo no está haciendo eso es como si me preguntes que me parece el Porsche 723 o sea no tengo ni idea yo soy periodista de local en Granada donde pienso que lo local es universal mi opinión es sencilla respecto a Wikileaks a Wikileaks a Sanje a través de las filtraciones del marine este que están juzgando ahora concede a cinco medios ¿no? del Spiegel y tal no sé qué el país los cables montan una historia de cuidado y publican todos un domingo ¿no? y están encantados Juliana Sánchez al cabo de seis meses publica él solito todos los cables enteros cuando la política editorial del New York Times y compañía y el país era que ellos eran responsables porque ellos solamente publicaban lo que podían contrastar a través de sus corresponsables y enviados especiales para no poner en peligro la vida de ninguna fuente de información entonces mientras ellos tenían el control y tenían el poder fenomenal cuando de repente se publicaron todos los cables que decidió publicarlos todos hubo editoriales como el que acabas de mencionar o yo el país que es el que leía también lo publicó Le Monde y creo que el Guardian y del Spiegel diciendo que eso no era periodismo entonces yo lo que digo es lo siguiente nunca ha sido Wikileaks un medio de comunicación Wikileaks es un tío que está tronado que publica información y no es un periodista nunca ha dicho que es periodista no es un medio nunca ha dicho que es un medio y nunca le ha dicho a nadie cómo tiene que publicar las cosas nunca lo que no podemos hacer es tratar a una persona como un periodista o como un medio cuando nos interesa y dejar de hacerlo cuando no nos interesa este tío pues tiene sus maneras de pensar siglo XXI entre la anarquía y el pirateo ciber no sé qué de hecho tiene unos follones legales de cuidado lo que quiere es que se publican las cosas pero no él no es periodista ni lo ha dicho nunca son los periódicos que publicaron los que le acusan de no ser periodista y él nunca ha sido periodista entonces yo no lo entiendo lo que pasa es que yo supongo que se les ve un poco el plumero cuando les publicó todos los cables como que rompió él en los pactos que llegaron pero yo creo que es una pelea del patio de los mayores porque el público el otro día sacó el resto de los cables 20 minutos sacó un mes después todos los cables con cosas muy interesantes y el país no ha publicado cables que afectan directamente a tratos de su empresa la segunda pregunta te la respondo en cualquier caso todos los derechos reservados queda prohibida la reproducción distribución puesta a disposición comunicación pública y utilización total o parcial de los contenidos de esta web en cualquier forma o modalidad sin previa expresa y escrita autorización incluyendo en particular su mera reproducción y o puesta a disposición como resúmenes reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos a los que se manifiesta oposición expresa copyright en estas medidas ¿qué puedes hacer? creo que hay tres cosas una te la dice aquí autorización escrita a mí me mandas un twitter y me dices oye ¿puedo reproducir tu artículo? y tengo que decir que sí segundo derecho a la cita que yo creo que es fundamental el derecho a la cita está reconocido pero el derecho a la cita no es coger mi artículo y copiarlo y pegarlo entero no derecho a cita es derecho a cita y yo creo que irá surgiendo con el tiempo y esto es mera especulación de mi cabeza el derecho al link es decir tú tienes un blog te gusta un tema mío un tema de Juanjo un tema de opinión de Melchor y tú cojas y lo citas pero no lo copias y lo pegas lo citas y lo linkas para que se pueda leer en mi casa y el click me lo lleve yo creo que esas son buenas prácticas que hay que hacer lo otro me parece copia y pega malo abusivo pirata y que nos quita nuestra comida yo es que lo que cojo es si me la pone en el periódico para que la reproduzca la reproduzco y lo que hago es le pongo el link y digo que es su periódico no yo creo que no porque es el derecho de cita yo soy periodista y me protege la constitución y me lo reconoce la ley yo soy licenciado en ciencias de la información y trabajo en un periódico yo estoy haciendo bien mi trabajo estoy citando una historia bonita que a mí me parece bonita o fea se me parece fea y como soy periodista soy licenciado llevo 25 años trabajando tengo mi título y trabajo en un medio me acojo al derecho a cita reconocido en la ley y en la constitución y lo hago eso es maravilloso otra cosa es lo que hagas tú que no eres periodista entonces de cara que con eso todos estamos hablando de los medios sociales tú lo puedes hacer pero los demás no no, no yo creo que lo hagan las cosas tienen que ir cambiando y van cambiando ciertamente tú lo has preguntado por los derechos de autor de su medio que a veces no tiene por qué coincidir con lo que una persona puede pensar otra cosa es que ahora afuera hables con Javi Barrera y te diga y hables de la crítica no, tampoco no digo que se sea la libertad el libertinaje que es que te encuentras periódicos por ahí que están hechos con tus contenidos y te lo roban a mí que la gente me cite yo creo que me encanta la prescripción y las recomendaciones son los principios de la social información algún día llegará el momento que habrá que regularla yo dudo mucho que un periódico serio porque tú le cites en su blog y cojas una buena foto y tal y le estés dando un link y una publicidad y una entrada que además Space Rank en Google te vaya a decir nada yo creo que lo que explota es eso de pedir permiso es como si yo para tuitear algo le tengo que llamar a mi jefe y le digo Fuentenebro, Chirino, Feliz que voy a tuitear esto sería imposible impensable esas cosas cambian pero también está el sentido común estamos fuera de hora por lo tanto debíamos terminar si hay alguna intervención más estupendo y si no pues muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y a Javier y a Juanjo por este magnífico rato que hemos pasado recordando estos momentos estelares del periodismo pasado y sobre todo dibujando a través de tantas imágenes pues va a ser el periodismo del futuro muchísimas gracias y buenas noches y a Zurich también muchas gracias a Zurich